Zoom stopped working. Se me trabó Zoom y dejó de trabajar y ya no respondo. Mucho Google teacher. Mucho Google teacher. Google. Google me trabó la compo Google. Ok. Ok. Can you finish people? Terminamos? Concluyeron? ¿Se dice casi? Sorry. ¿Cómo se dice casi? Until. se le corta la la ¿cómo do you say casi? almost 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 ok ¿cómo do you say caer, teacher? fall but the difference in the past form is fell ok fell down did you guys finish no no we missed the chair thank you Fatima no no ¿cómo se dice órdenes pendientes? pending 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 order orders pending orders pending orders today in today's face-to-face class the 10-minute class is going to be for teacher yes how do you how do you say lastimar hurt hurt es lo que las mujeres hacen lastima lastima en el corazón thank you mauricio thank you mauricio estamos de acuerdo y herir y herir como es teacher es el mismo el mismo hurt hurt es herir lastimar doler ¿no era de trabajo verdad cualquier situación? no no in general terms don't worry don't worry yo fui de paseo y regresé a trabajar when today en la historia no en mi historia ok este día se queda janet sorry no problem teacher yes excelente ok vamos a compartir sus historias let's start let's start with Fátima porque fue la que terminó antes la primera que terminó es la que inicia Fátima go ahead please the 2019 I traveled to Mexico with my sister and my mother we sold the Mexico City in the Latin the Latin American Tower and we went and ate and ate mole with chicken and rice and other day paid to enter the Azteca stadium all right that's perfect that's perfect is real or is in mercado it's real ok 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 que bueno que bueno excelente y no fue la basílica yes yes she went she went to the basílica yes she went to the basílica and visit the virgen de Guadalupe ok comió tacos en Bellas Artes no I no comí tacos comí tacos afuera del estadio en Garibaldi en otro restaurante pero no me acuerdo el nombre yo comí tacos ahí en la calle vi un carrito de cartas de los mejores tres por un dólar cabal yo solo vi unos tacos que quería para jugar all right all right thank you very much Sandra quiere compartir thank you Sandra go no no ok pero pero voy a leer lo que tengo yes no problem ok ok hay list pero lo hice como 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 digo y puedo hacer que tenga errores y me corrige si tengo errores ok ok I listen to music in my I listen to music in my home and dry water because I have here no 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 es su 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 compu o su micrófono no sé ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Okay I listen to music In my house I doubt water Because I have Tears I was thirsty I was thirsty I was thirsty Call it Call it Cold My mother In the afternoon In the In the In the Night Cook it I cook I cook The dinner For my Sue And Laid For my For my Sue And Eight Together Okay For your son Su hijo Yes Alright Okay You finished Yes Alright Noah Can you please Read your 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 Story Mi Teacher Yes Noah No Okay Okay Right now And The history Is And I went To the Restaurant And I call it To the Waiter And I say And I said Could you Bring me My Could you Bring me Fried chicken And Fried potatoes And He Got The Menu The Complete I Look For To the Cookie And He Work Very Fast And Finally I Has My Breakfast I Had Had I Has Not Had My I Had Oh Okay I Had I Had My Breakfast And I Request And I Request The Bill I Paid I Paid The Bill All Right There You Excellent Thank You Very Much For Reading JJ Thank You On Sunday And I Went To My Parents I A Fish I Drunk Melon Soda My Mother Cook Cook And My Sister Draw My Car My Niece Dancer A Children's Song My Nephew Nephew My Nephew Went To The River With His Cousin They Both Learned To Swing Swing My Brother Play A New Guitar And Their Song Stood On This All Right Thank You Very Much Mauricio Please Thank You Thank You JJ Okay Okay It's A Pequeño Chiquita I Need To Work And Listen Listen To People When I Driving Is To Have Contact Only Only That All Right Okay Thank You Very Much Juan Josué Morales Are You There Hi Teacher Can You Share Your Activity Your Story This Last Most Not Teachers I Was Men Escuchando Porque Realmente Estoy Ocupado In Otras Actividades De La Okay Okay That's Okay That's Okay All Right Let's See Here Roxana Hello Hello Can You Share Your Story Hello No 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 Teacher Solo Estaba Escuchando Ah Okay Teacher Es Cierto Que Iba Estar Ocupada Perdón Perdón Okay No Tengo Migraña Yes Okay Francisco Luego Delmi Luego Magadita Okay The last Week I went To The Mountain Saw A lot Plays And Wrote A poem I cried I cleaned My Ace Later Return To My Work Drunk Coca-Cola And Wrote My Report And Shaked My Emails In The Night Talking With My Family And Opened A Report Present Okay 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 Yeah All right Delmi Please Thank you Is They Have Serial With Me For Breakfast At My Mother House Then I Went To Work A Few Minutes Later Margarita And I I Went To Buy Baseball And Other Things Then I Look And Preparate Depending Or Orders And Finally I Went To My House At Five O'clock All right Thank You Very Much Delmi Margarita Please Share Thank You Delmi On Sunday When We Went To Eight Coupuses With My Family With My We Have Chocolate Okay We Have Chocolate Continue Continue The White Was Very Beautiful And Friendly The Place White Very Big Line Were Observed By The Lines On The Christmas Tree Lights On The Christmas Tree Okay That's That's Okay Thank You Margarita For Sharing Yes Domenica Please Thank You Very Much Thank You Teacher I Agree Thursday The Thursday I Went To Work When I Came Back Excuse Me I Traveled In The Bus I Was Standing The Driver Is Very Almost Almost Fought Down And I Had An Accident And Hard Me The Right Fit I Went At The Hospital And The Doctor Recommended Me To Rest And Gave Five Days Of Capacity All Right There You Go Thank You Very Much I I'm Sorry For Your Story It Is Sad All Ruben Hello Ruben Share Your Story Please Hello Teacher Yesterday I Went To Eat My Sister We Talked About When We Were Children And She Danced To Make Our Parents Loud And She Cooked For My Brother Hasta Ahí La De La La Primera Parte I Went To Eat My Sister We Talked About When I Went To Eat With My Sister Con Mi Hermana No A Mi Hermana Com La Is Can I Went To It With My Sister Mauricio Yo Mario Bajar Mario Parece Que Choco Mario Si Parece Que Tuvo Un Accidente Va Caminando Si No 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 sleep all right uh guys do you have any questions no teacher no question teacher no question teacher okay let me take attendance paso lista y nos vamos recuerden hoy es último día para la plataforma ok sorry como el teacher la tenemos que tener finalizado yes hoy es el último el número 15 semana 3 concluida teacher pero hay unas cosas que me salen incorrectas hay un ejercicio hay un ejercicio que por más que se le dé vuelta salen malos siempre a él le mandé el mensaje ok ese lo que pueden ver ahí es cierto en la 2 y en la 3 me está dando problema a mí ok si lo pueden ver ahí porque a mí me parecen siempre malos ya le di vuelta ahí verdad si bien perfecto i'm going to check out nos falta una semana yes concluimos con el módulo el día lunes se lo terminamos esta semana teacher se lo terminamos esta semana sorry pero podemos terminar mañana en la plataforma teacher si es temprano así como a las 8 de la mañana antes de las 8 pero el viernes ok teacher ok el viernes les comenté es que me asusta ok vamos a Briseida llamen let no coach hasta cuando tenemos para la plataforma sorry hasta el día de hoy hasta ahora 10 y mañana hasta qué hora lo máximo ahorita sueño yo el cansancio a las 8 de la mañana a esa hora voy en el tráfico los chorros va perfecto ya voy a ver como hago ok no problem necesito llevar empanizador ok ok Carlos Mario no estuvo Carlos Carlos Rivas López present Jamie Guadalupe present Fátima Gabriela present Francisco Nehemias present Graciela Janet present José Daniel present Juan José present Juan Josué present Mario Alexander Maura Estela I go antes Alejandro vamos con Nelson Nelson Domínguez present Noé Ortiz presente teacher Oscar Mauricio presente Reina Margarita present Roxana Elizabeth Méndez present Rubén de Jesús presento Sandra Elizabeth and Wendy Domenico here teacher ok people thank you for joining the class today I will see you tomorrow remember work on the platform please ok and I will see you guys tomorrow right yes bye bye everybody sorry ok yes I will thank you bye good night teacher good night good night see you tomorrow descansen thank you thank you very much thank you very much good night good night bye bye see you tomorrow see you tomorrow Sandra bye hello Graciela hello hello teacher ok ataque me ya hay preguntas cuestiones acerca de todo que no has visto pues no 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 tengo muchas preguntas realmente solo con lo de lo de lo de la plataforma yo no sinceramente no he intentado siquiera ingresar y ahorita estaba viendo en el enlace que nos envían verdad no sé si es ese mismo enlace o es uno diferente es el que está ahí que le envían el correo ese es ah bueno permítame voy a revisar el correo porque no es que como yo tengo la la cuenta de mi hermana a veces entonces ahorita me voy a pasar mi cuenta yo creo que ese error que he tenido en este teléfono aquí tengo uno el link acá solo al curso este curso dice john miren esa es la de la de la clase verdad luego no sé qué otro enlace el que es para poder entrar a la plataforma no sé si puede ver el chat la cabeza es esa y luego me voy a meter para ver qué me pide en el teléfono estoy intentando le mandé un link al chat de zoom ahorita ok ok este link ya está directo para el módulo 4 no sé si se lo va a aceptar de un solo para que entre el módulo 4 ok para entrar a la plataforma usa su correo y la contraseña ya es está establecida para todos que es 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 y su correo electrónico y así ya entra a la plataforma aunque ahorita si solo entra automáticamente le aparece el percurso del módulo 4 ya de un solo le aparece el módulo 4 permítame que la computadora es bastante avanzada y se me peor ok no problema si porque estaba revisando su su record de la plataforma y no ha hecho ninguna actividad entonces se va bastante bajando es que como no he podido ingresar sinceramente a mi se me fue decirle eso en realidad y como tanta cosa que hacer creo que ahí dice pensé que no me lo había abierto y me abrió un montón pero no he no he Gracias. Está cargando, está cargando. Ok, ok. No hay problema. Aquí está ya. Dice principiante módulo 4, iniciar sesión o registrarse. Y después inscríbete en este curso. Registrarse sería, ¿verdad? No sé si ya se registró usted. Ay, no, es que nada de eso. No, es que como no revisé el correo. Y no recuerdo, hay un video en el cual es como registrarse. No recuerdo el video. Aquí dice, ah, va, pero entonces quizás ya tienes cuenta. En Google lo voy a poner. Ponga su correo, don Solis, su contraseña de 1, 2, 3, 4, 5. Creo que así es. Creo que es iniciar sesión. Creo que es. Ajá. Vale. Ahí ya lo puse en mi correo. Sí. 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 redirigiendo de lo que decía ok, bienvenido ahí está aquí está mi dato vaya, ahora me dice al crear, ahora me dice que crear cuenta, ahí está accediendo a las condiciones de diseguración crear cuenta sería o loguearse no recuerdo muy bien cómo está la situación acá debe estar inscrito ok, información del curso será en curso, información del curso o estudens manual ¿puedo entrar? yo creo que sí porque ya me parece puedes compartir la pantalla para ver si es ahí ok compartir compartir debe estar inscrito en el curso para ver el contenido del curso dice si entró pero no no con en ese caso mejor espere hay que mandar un mensaje ahora me escribió ahora me escribió un un señor Oscar 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 algo no recuerdo el apellido entonces a él a él plantearle cómo será la situación para que le pueda lo pueda porque realmente yo no recuerdo cómo es en este caso no recuerdo cómo es voy a intentar voy a intentar voy a intentar porque si le doy aquí en manual nada debe estar inscrito pero ya lo intenté o sea ya supuestamente ya me inscribí porque ya no me ah pero sí mire lo que pasa es que mi computadora es lenta yo creo que sí ve ahí está este creo que es el manual de la curso tiene que haber en curso entonces ahora ajá va a intentar aquí en curso no le parece todavía debe estar inscrito ajá y aquí déjeme compartir vamos a hacer puedo hacer algo acá ajá ahí aquí ya ve ok ahí está voy a entrar acá yo a esta parte donde dice instructor para ver qué correo tiene registrado usted ahí el correo sí siempre el mismo porque bueno o sea de hecho me confirmaron si era este mi correo porque yo antes que estuve siempre con inglés corporativo usaba un correo empresarial pero como dejé de elaborar ahí entonces quedó quedó es el personal entiendo pero no sé bueno sí pero sí está el correo vea porque obviamente me cayó el enlace y comparto que vea eso es lo que aparece acerca de usted su correo que aparece es este que está acá el que está inscrito gemelara no 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 es ese este es mi correo anterior el de la gestionadora donde yo estaba ahora es graciela m es el que aparece el que me parece bueno graciela es el que aparece registrado graciela m ah no ahí ya no aquí está mire aquí está es el que aparece registrado acá acá están todos los de todos los participantes todos los los compañeros este es el suyo que está acá abro abro su 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 información ajá y me aparece lo que me aparece a mí es ese correo que está acá no pero no no es ese es graciela m 2808 arroba gmail punto com porque no intenta entrar con este correo es que no puedo entrar a ese correo no puede porque ese es el correo que yo tenía en la gestionadora era empresarial ajá entonces esa clave era directamente en cada máquina y las máquinas obviamente estaba allá donde yo trabajaba entonces es de resolverlo con la administración entonces con él está bien entonces yo lo voy a escribir a él mañana o bueno ya le voy a escribir para que lo vea mañana sí sí está bien y usted bríndele a él el correo que usted ocuparía en ese caso porque el que registró acá fue el que usted tenía anteriormente según no el nuevo suyo así es así es ok está bien entonces ya lo voy a escribir yo a él para que él lo vea mañana muy bien muy bien entonces está bien perfecto perfecto entonces bueno muchas gracias bueno adiós buena noche good night see you tomorrow good night see you tomorrow bye 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 bye